También quiero que levanten la mano, todos en el centro. Al centro y para adentro. Y todos... ¡Suprise! ¡Eh! ¡Eh! Mija. Me nace el corazón formalizar mi relación. Yo quiero que con este niño te comprometas conmigo a que muy pronto formalicemos nuestra relación. Ojalá que Kenia me diga que sí. ¡Hacer abdominales con besos! ¡Una, dos, tres! ¡Me echaste un pedo, Kenia!